Hola, ¿qué tal? Soy Darío, soy de Candelaria Misiones, y bueno, estoy haciendo este video para mostrar una viola que mandé a hacer a Obtac. Fue la primera que hice, le pedí que me hagan dos, y esta fue la primera, que conocí su trabajo y la verdad, quedé fascinado. La guitarra es un cuerpo de estrato y mástil y clavijero de Telecaster, con un control de volumen y un control de tono, una selectora de tres posiciones, un control para cortar el volumen, perdón, el volumen, el sonido, y puente fijo, las cuerdas pasan a través como una Telecaster. La guitarra esta, yo saqué la idea de un modelo que usaba, usó mucho tiempo Ricardo Moyo, que calculo, como él tiene tantas guitarras, creo que él habrá hecho eso de agarrar un cuerpo de estrato y ponerle un mástil y un clavijero de Telecaster. Pero después vi que hay una edición de Fender, de este tipo de modelo. Pero no es muy, se sacando la idea de Ricardo Moyo, que es uno de los violeros que más me gusta, más admiro, me quedé con un control de tono que para mí, perdón, sí, un control de tono, porque yo el tono la verdad ocupo generalmente en 8, 9 y lo dejo ahí, no lo muevo, así que me pareció otro control de tono, como que para mí sobraba. Y las tres posiciones que también Moyo ocupa ese estilo. Y bueno, yo también, porque lo que más ocupo en las modelos de Stratocaster es esta posición del mástil y por ahí a la posición del punto. El medio, muy pocas veces, más para rítmicas. Y la particularidad que tiene este micro, que es en realidad un doble bobina, con la forma de simple bobina, es de DS Pickups, también una empresa argentina que tiene muy buenos productos. Y bueno, pedí más para tener una variedad en el ataque, igual está bastante bien emparejada con los otros micrófonos, así que tanto la diferencia no se nota. Y bueno, acá también tenía unos DS Pickups y le cambié hace poco por unos micros de una Strato mexicana que tenía, con Floyd Rose, pero no la ocupaba. Y me gustaba el sonido que tenía esos micros, era un poquito más gordo. Así que es una guitarra liviana, muy versátil. El color es hermoso para mí, surf green. Y quedé re conformo cuando recibí la viola, era lo que esperaba. Y es algo simple. Madera caoba, me ahora le pedí una manera buena y más telemaplica, a mí más por la parte estética me gusta eso. Y bueno, vamos ahora a grabar un video a ver cómo suena. Voy a tocarla primero limpia y después lo voy agregando un poco de suciedad y un poco de efectos para que se aprecie el sonido que se puede lograr. y ¡Gracias! ¡Gracias!